Dentro de la imaginación hay un lugar divertido en donde estar. Un mundo alegre y lleno de música, colores brillantes y atletismo. Vive el lado bonito de la vida con el espectáculo Mystere de Cirque du Soleil. Sintoniza la serie José José el Príncipe de la Canción de lunes a viernes de 8 a 9 para tu oportunidad de ganar Un viaje para ti y un acompañante a Las Vegas, que incluye dos boletos del espectáculo y dos noches de hospedaje. Visítanos en G.I.Vegas.com Gracias por ver el video.